Tengo la impresión absoluta que la grieta se profundiza cada vez más. La grieta se va transformando en trinchera a medida que se acercan las elecciones y su incierto resultado. Se potencian las actitudes patoteras, se cargan de pólvora las palabras. En la vida virtual de las redes y en la vida real de las calles, recrudecen los insultos, mientras Cristina con su silencio se disfraza de corderito patagónico para tratar de ocultar la ferocidad del autoritarismo chavista que piensan instalar si llegan al poder. Es que simultáneamente suben en las encuestas la intención de voto de Cristina, pero también suben en los tribunales las pruebas y los testimonios irrefutables del robo del siglo de una asociación ilícita que lideraron primero Néstor y luego Cristina. El contador histórico, el contador público histórico de la familia fue demoledor bajo juramento y ante la justicia y además en la televisión con Luis Majul. Puso contra la pared a Máximo porque el príncipe heredero a quien le atribuyen haber firmado todos los cheques, todos los plazos fijos y todos los balances truchos después de la muerte de Néstor. Máximo, para decirlo en lenguaje cotidiano y coloquial, Máximo está hasta las manos. Solo se salva de ir preso por sus fueros parlamentarios como diputado. Víctor Manzanares también denunció que Daniel Muñoz, el testaferro y secretario de más confianza de los Kirchner, no tenía problemas en confesar la voracidad, escuche la palabra, voracidad, que tenían por el oro a pesar de haber conseguido el bronce al ganar tres elecciones presidenciales consecutivas. Algo que no consiguieron ni Perón ni Menem, lo consiguieron los Kirchner. ¿Qué decía Daniel Muñoz? Nadie está robando, son comisiones que le cobramos a la patria por hacer las cosas bien. Eso lo decía Muñoz con la misma cara de acero que puso cuando le contó que tenían una pileta de natación repleta de dólares y de euros. ¿No lo cree? Viendo la oportunidad que tiene un individuo de conducir los destinos de la patria, que realmente para el que le toque es un orgullo, yo digo, el bronce lo tenés ganado. Entonces digo, ¿para qué, le digo a Daniel, para qué robar tanto si tenés lo máximo que puedes tener que es el bronce? Y Daniel me dijo, no, no, nadie robó nada. Y si tú es la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien, por eliminar la deuda externa. Es tragicómico, ¿no? Por un momento dan ganas de reír, pero también dan ganas de llorar. Son las comisiones que le cobramos a la patria, dicen los señores. Manzanares también confirmó lo que todo el mundo ya sabía, el maltrato y los desagradecidos que han sido los que es de con sus cómplices. Por algo casi no se le conocen amigos, solo tienen esclavos de sus caprichos. Miren, la bulimia por el poder y el dinero del matrimonio presidencial, su mezquindad, su codicia sin límites, llevó a la exitosa abogada, que nunca ganó un juicio, por supuesto, pero que lo perdió varias veces, a no querer pagarle ni los gastos al contador Manzanares. Que te banque tu suegro, le contestó Cristina Manzanares con un gesto altanero. Le llevó una especie de lista de gastos y la doctora dijo que ella era una mujer jubilada, embargada, vieja creo que también dijo, y que me bancara mi suegro, que para eso mi suegro tiene plata. Que lo bancara el suegro, yo soy una mujer jubilada, vieja, embargada, le dijo Cristina para pagarle los gastos al contador público. Mire, la causa de los arrepentidos y los cuadernos es la más contundente. Manzanares dijo que solo Muñoz robaba 96 millones de dólares por año y en todo el periodo han superado los mil millones de dólares. ¿Escuchó bien? Mil palos verdes se robó solamente Muñoz. Tal vez soñaba con 100 años de perdón por robarle a un ladrón. Pero no es solo por eso, ni por los documentos y las precisiones que aporta Manzanares. También hay más de 30 corruptos que confesaron, también bajo juramento y en los tribunales, haber pagado y haber cobrado coimas monumentales. En ese mismo sentido va el nuevo texto de Puno y Letra del chofer Oscar Centeno. También reafirma lo que escribió en los cuadernos y además revela cierto infantilismo eficiente para hablar con un código tonto, para calmar la ansiedad usurera de Néstor Kirchner y su éxtasis con las cajas fuertes. En lugar de dólares decían Estados Unidos, en lugar de euros decían Europa y en lugar de miles decían litros. No eran precisamente especialistas en encriptar información, ¿no? Es que la excitación casi erótica por los billetes de todos los colores llevaba a Néstor a mantener relaciones casi carnales con los millones de dinero robados al pueblo de la patria. Ahí estamos viendo, tenemos la gran posibilidad de ver lo que Oscar Centeno de Puno y Letra ha aportado a la justicia y ahí está lo que yo le comentaba recién respecto de que te llevo 120, te llevo 120 Estados Unidos, litros de Estados Unidos. 120 mil dólares son los que te llevo, los mil los reemplazaban por los litros. Bueno, una cosa insólita, pero eso le garantizó durante mucho tiempo impunidad. Porque simultáneamente es cierto que una parte de la justicia empezó a poner marcha atrás o punto muerto en la ruta de los juicios orales. Algunos por tener la camiseta de Cristina, algunos jueces, otros porque son coimeros, otros por temor al reviso, al regreso de ella y el poder y la capacidad para la venganza que Cristina podría llegar a tener, a recuperar. Pero por suerte para la República, ese comportamiento vergonzoso no es de toda la justicia. Mire, dentro de exactamente un mes, un martes como hoy, el 21 de mayo comienza el primer juicio oral por la mega corrupción que va a tener a Cristina más sentada en el banquillo de los acusados que en su banca de senadora por la minoría. Es por la causa del direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. La arquitecta egipcia estará en Argentina, ya que solo tiene permiso para permanecer en Cuba hasta el martes que viene. Juan Grabois, que es uno de los hombres más cercanos a Cristina y al Papa, dijo, yo sé que Cristina Kirchner está gravemente enferma. Deja la empaza, Florencia, que es una piba y que no hace a la historia de este país, digamos, ¿no? Yo sé que Florencia está gravemente enferma, lo sé. Grabois que está gravemente enferma. Ahora es una venta de humo, es una exageración. Veremos qué dice Cristina cuando vuelva. Además, el 9 de mayo, Cristina tiene que presentar su libro en la feria. Allí, en línea con el lenguaje agresivo del que estamos hablando, dice que Macri es el caos y es un carancho del sistema financiero. Este es claramente su lanzamiento de campaña, el fin de su silencio. De todos modos, Cristina no la tiene fácil en el futuro. Le recuerdo el récord de la expresidenta, 11 procesamientos, 5 pedidos de prisión preventiva y uno de ellos ratificado por la Corte Suprema de Justicia. Récord mundial. Muchos se preguntan, medio en broma, medio en serio, si Cristina vuelve o devuelve. Si vuelve de Cuba o devuelve algo de lo que robaron. Volverá y será millones, algunos dicen en las urnas, pero también en las cuentas bancarias. Y no creo que devuelva un centavo. Es que sienten una adoración enfermiza por el dinero mal habido. Todo esto va potenciando el odio que inocularon los Kirchner apenas llegaron al poder. Una muestra de lo que puede ocurrir con el ojo por ojo es que la sociedad se quede ciega. Primero fue una provocación despreciable de un pasajero llamado David La Croce que increpó a la expresidenta en el avión y hasta le sacó una foto intimidatoria. Y luego el contragolpe fue de Aníbal Fernández que dijo que tenía ganas de darle un correctivo. Casi un llamado a que le den una paliza o algo peor. Podemos ver la foto de Cristina, esa es la foto que sacó Ayersa. Podemos ver además, enseguidita nomás, lo que pasó posteriormente a esa foto. Mire, ahí está, este señor es David Ayersa. Y ahí está el tuit donde Aníbal Fernández dice básicamente Este ruin le faltó el respeto a Cristina. ¿Conoces a este pelotudo? Estaría bueno identificarlo. ¿Qué ganas de suministrarle un correctivo? Mire, no hace falta que le diga que soy muy crítico de Cristina y creo que su vuelta a la presidencia sería una tragedia. Pero jamás voy a estar de acuerdo con ninguna acción directa sobre ninguna persona. La Croce dijo que ni siquiera habló con Cristina pero fuentes independientes de la tripulación dicen lo contrario. No importa quién sea el escrachado, quién sea el escrachador. Es una manera cobarde de enfrentar a una persona, recriminarle algo en la cara. Si no le gusta a Cristina, que milite para que no gane las elecciones, que no la vote, pero que no provoque, porque después viene la réplica como ocurrió con Aníbal. Y si el espiral continúa, todos saben cómo comienzan estas batallas pero nadie sabe cómo terminan. Repudio a ambos, a David La Croce y a Aníbal Fernández. El país democrático y pacífico que ansiamos no necesita ninguna de las dos actitudes. En las calles, en los bares y en las redes sociales se han multiplicado gestos revanchistas y agresivos como estos. Amenazas a familiares, deseos de muerte. El mensaje de un cobarde con seudónimo que ayudó a distribuir Sergio Burstein es un botón de muestra y un botón en todo el sentido de la palabra. Según el periodista Ignacio Montes de Oca, este nefasto personaje, Burstein, cobró sueldos de Cristina durante cinco años y lucraba con el negocio de las víctimas de la AMIA. El veneno lo derramó en las redes sociales y luego lo recortó en sus contenidos más violentos y finalmente, ante el repudio generalizado, borró del todo. Y después dijo con ironía, ¿qué lo parió? Otra vez se metieron las ratas en mi Twitter sin desmentir terminantemente las repugnantes frases que publicó. Solo le digo algunas porque son directamente vomitivas. Vamos a ver algunas de las cosas que Sergio Burstein viralizó. Ahí estamos, ese es quien lo hace. Del Guasat es el que firma con cobardía. Quiero revanchismo, quiero venganza, quiero persecución. Es lo que está diciendo. Así arranca. Estamos viendo ahora, quiero que empobrezcamos a todos los chetitos cheroncas que nos rieron, se nos rieron en la cara durante cuatro años. Quiero que los aviones hidrantes se carguen con nafta y la derramen sobre Comodoro Pi y que la encienda Julio De Vido. Estas son algunas de las cosas. Una grosería tremenda respecto de Vudú que no la quiero repetir, el que quiera la puede leer, pero sé que hay chicos. Quiero que Milagro Sala se meta en la casa de Mirta Leherán. Y además, mientras tanto, plantea de la misma forma, quiero que el primer grito sea, el primer grito sea, tienen 10 minutos para abandonar el país y la horda de gente le cierra el camino al escape. Quiero 678 por cadena nacional todos los días de 17 a 23 horas. Bueno, alguna de las cosas que este señor Sergio Urten es el mismo que un día le regaló a Cristina una camisecita de Racing que decía Néstor Iván con el número 10 en la espalda. Ni Parrilli se atrevió a tanto, ni Aníbal. La doctora Elisa Carrió, hay que decirlo también con toda contundencia, también entró con su estilo a la campaña electoral y comparó a Cristina con una faraona. Aprovechó la metáfora del Pesach, la Pascua Judía, que conmemora la lucha por la libertad, al huir de Egipto, y dijo que no voten al faraón. Votar al faraón es volver a la mentira y a la esclavitud. No todo pasado fue mejor. Eso dijo Elisa Carrió. Después fue durísima contra Antonio Bonfatti, el candidato a gobernador por Santa Fe, por el socialismo. Planteó que votar a Bonfatti es votar a los monos, la banda narco más peligrosa que hay en Rosario. Bonfatti se defendió, dijo que Carrió era una mentirosa, una destructora serial. Vemos de qué manera Carrió se refirió a Bonfatti. A Bonfatti no es tan importante para operar contra Bonfatti. Bueno, pero es el que más intención de voto tiene, acá en la provincia de Santa Fe. Y bueno, mire, si usted quiere votar por los monos, vote por Bonfatti, no hay problema. Y últimamente lo que ocurrió hace pocas horas esta tarde, es realmente doloroso y habla de lo que estamos hablando, de esa carga agresiva que hay en la campaña y que se va potenciando a medida que la campaña sigue. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la doctora Elisa Carrió? Celebró, dijo, gracias a Dios, José Manuel de la Sota está muerto. ¿Qué pasó inmediatamente? El repudio generalizado de toda persona racional. Nadie puede desear humanamente ni celebrar el fallecimiento de ninguna persona, mucho menos alguien que dice ser cristiana. Y además, políticamente, fue a apoyar a Mario Negri y esto no le hace ningún favor a Mario Negri, hablando así de un exgobernador de la provincia que falleció hace poco como de la Sota. Candelaria, su hija, colega nuestra, periodista, salió a escribir un tuit y a reclamarle al presidente Macri que le diga a Carrió que le pida disculpas a la familia, que no todo es con, no todo se puede hacer por un voto. A ver lo de la Candelaria. Ahí está. Espero que le pida, presidente Macri, a su socia política, que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre. No vale todo para conseguir votos. Bueno, la doctora Carrió al parecer reconoció su error porque inmediatamente publicó este tuit. Las palabras solo pueden ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas. En ningún momento celebré la pérdida del exgobernador de la Sota. De los que no creen no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice pido mis disculpas más sinceras. Esta semana el periodista Juan Gazulla hizo caer otra careta del resentimiento y la falsedad planificada en el caso de Santiago Maldonado. Todo fue falsificado y manipulado por sus familiares y por la dirigencia del kirchnerismo que intentó apropiarse de su figura como una suerte, una mezcla de Jesucristo y el Che Guevara moderno. Pero pronto se descubrió que nadie había asesinado, que nadie había torturado al tatuador anarquista y sus canciones, si se les puede llamar así por respeto, rapeadas, son tan elementales. Demostraron que tenía tanto odio por el Papa, por el Papa Francisco, como por Néstor, como por Cristina y por Macri. Estaba pensando que Cuba premió la película Los Caminos de Santiago dirigida por el hiper kirchnerista Tristán Bauer con guión de Florencia Kirchner. Recuerdo que en aquel momento hicieron una operación feroz con artistas, con docentes K para mostrarlo como una víctima de la gendarmería. Y en sus letras de sus canciones está el verdadero pensamiento. Santiago se pronuncia con insultos y agresiones hacia el ex matrimonio presidencial. Ahora recién se puede escuchar estos precarios y pretendidos temas musicales porque la familia intentó ocultarlo. Fíjese de qué. La cosa se puso cretina Fueron varios años de planificación en la sesina Orina en la boca de Cristina Macri es un rati con cara de Gandhi No les compro a nadie Sigo siendo pangui Bueno Hay otro audio en más ¿no? Hay otra canción que podemos ver una que también se refiere a Néstor y al propio Papa Francisco Los niños que son de planes políticos Asignación Universal por hijo Papa Francisco no te hagas el místico el que alcanzaste el nirvana la concha de tu hermana hay tanta gente en cana por explotar una banana de la selva africana y vos haciéndote el sana sana con la sotana besando a las ancianas que se tomen el cuento de tu sucio sacramento huele a excremento te detesto sos tan mierda igual que el resto de los magnates que visten de seres honestos como el sorete de Kirchner Néstor un beso Néstor y el pueblo lo adora como si fuera una droga Bueno, frente a tanto rencor vengativo diseminado lo único que hay que hacer es oponerle a todo esto ideas republicanas ideas democráticas de honradez de igualdad y en fin podríamos seguir horas contando este tipo de actitudes pero fueron más de 12 años del gobierno más corrupto y autoritario de la historia democrática quien quiera oír que oiga le doy mi palabra para